...homenaje porque hoy se cumplen 100 años de la radiofonía argentina. Todos tenemos un vínculo con la radio y la verdad que es un medio muy noble en el cual realmente muchos hemos pasado aquí, los compañeros, y se trabaja muy lindo y es un medio muy, muy, muy mágico para poder trabajar y también para poder escuchar. Es el teatro de la mente, Coliboro. Exactamente, el medio por excelencia han dicho algunos y realmente los que hemos tenido mucha experiencia de oyente hemos disfrutado muchas cosas al aire a través de la radio. Bueno, la historia comenzó un día como hoy, en el Teatro Coliseo. Los locos de la azotea, ¿los tienen los muchachos? Cuatro muchachos, la mayoría vinculados a la medicina, pero que eran fanáticos de esa ciencia que estaba dándose a conocer en aquel tiempo. Enrique Susini, Guerrico Mujica y Romero Carranza. Ellos fueron los cuatro locos de la azotea que pusieron en marcha esta primera transmisión y así comenzaba la historia de la radio en Argentina. ¿Qué tenemos para recordar esta fecha? Saludos y homenajes de voces referentes de la radio en Comodoro Rivadavia, que saludan a la radio y también explican qué significa este medio para todos ellos. Los escuchamos. La radio para mí marcó un antes y un después en mi vida. Comencé siendo muy jovencita, con 19 años, en el EU4, hace mucho tiempo. Y son sensaciones tan distintas, tan diferentes a cualquier otra cosa que uno pueda vivir en la vida. El solo hecho de pensar que llegás a mucha gente, que acompañás a mucha gente y no sabés a veces en qué situaciones se encuentran, y que solamente tu voz es la compañía que ellos tienen, eso no tiene precio. Un saludo grande para toda la gente de Canal 9. Muchísimas gracias por esta invitación a decir algo sobre este 100 aniversario de la radiofonía que comenzó en Buenos Aires, en una terraza, y miren lo que es actualmente. Una institución ya en los medios de comunicación nació como fenómeno social hace más de 100 años realmente. Ocurre que en nuestro país los locos de la azotea pusieron una piedra basal fundamental que se sostiene, se mantiene y se ha enriquecido en el tiempo. Centenario de la radio. La comunicación, la información, la posibilidad de estar en contacto con la gente permanentemente, ha logrado una audiencia tan masiva que todavía aquel fenómeno social tiene plena vida. Saludamos lo que ha significado la radio. Para nosotros que trabajamos en este medio y también somos a la vez oyentes. Ya que estamos en televisión, simplemente digo, 100 años de radio, ¡qué bien se te ve! Los festejos del Día de la Radio. Un enorme saludo a todos aquellos que están detrás de un micrófono, a los distinguidos colegas y por supuesto el significado trascendente, importante, para este medio tan común pero tan valioso como es la radio, que llega a todos los lugares, aún en aquellos donde realmente como medio de comunicación la radio es el vínculo de la comunicación. ¡Feliz día en el Día de la Radio! La radio es vigencia pura y para uno la radio es como el primer amor. Uno sabe que puede resultarle infiel unas cuantas veces, pero que siempre puede volver. Y ¿saben qué? Lo que más bronca nos da es que ella se mantiene fresca, joven, renovada y uno ya no. En estas horas de celebración de la radiodifusión argentina, es muy grato decirle a los amigos de Canal 9 que es una verdadera alegría haber podido transcurrir todos estos años haciendo radio, nada más que radio. En mi caso son 64 años de radio. Comencé a los 20 y ya este fin de semana cumplo 84. Siete de la mañana con diez minutitos, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Arrancamos en la mañana de Comodoro Rivadavia.